En primer lugar, agradecer a Dios por darnos esta enorme oportunidad muy linda de poder compartir este tiempo, por habernos dado una jornada maravillosa para el pueblo misionero, para todos, para todos, para todos los misioneros. Agradecer al pueblo de mi provincia por la ejemplaridad del día de hoy. Y, sin dudas, que en este tiempo va a ser muy recordado en lo que hace a la nueva concepción de la política. Esa concepción que más que nada busca que seamos prácticos de tener una campaña como la que tuvimos, corta en el tiempo, intensa, sincera y respetuosa. Quiero agradecer al espacio político, al Frente Renovador de la Concordia Social, y a nuestro conductor, el ingeniero Carlos Rovira. Agradecerle por la confianza depositada en nosotros, en todos los que estamos hoy acá. Agradecerle porque muchas veces lo hablábamos con Hugo, y se hace un poco más sencillo gobernar en tiempos difíciles cuando hay alguien que con inteligencia lee todos los días el tránsito de la política. Para nosotros es mucho más sencillo gobernar cuando la política lleva su camino y permite que todas esas cuestiones se diriman desde la inteligencia, desde la visión del presente y del futuro. Por eso, muchísimas gracias, ingeniero, por ayudarnos y acompañarnos en este tránsito que es tan importante para nosotros. Quiero agradecer a mi compañero de trabajo que realmente para nosotros, ahora sí, hacer política se torna mucho más sencillo cuando tenemos un gobernador que marca las líneas institucionales y el camino de la institucionalidad en cada una de sus acciones, con humildad, con generosidad, con inteligencia, pero por sobre todas las cosas con un enorme sentido común de la cercanía a la gente. Nuestro gobernador de la provincia, licenciado Hugo Pazalacu. La verdad que recuerdo una de las primeras charlas y me dijo mira Oscar, no te apartes nunca del camino de lo institucional. Mientras vayamos por el camino de lo institucional y sea lo correcto por el bien de nuestra comunidad, así debemos hacerlo. Y tiene una frase que todos los que somos funcionarios trabajamos con él, sabemos que cuando él te dice metele es metele. Y de esa manera fuimos construyendo. Quiero agradecer al doctor Carlos Arce, compañero de fórmula, que nos conocimos antes de la política y profundizamos nuestros vínculos en la gestión institucional, una persona con una enorme contracción al trabajo, pero también con una enorme humanidad, muy grande. Estoy convencido de que vamos a seguir esta línea trazada por la conducción de nuestro espacio, llevada adelante por nuestro gobernador y a nosotros nos queda este gran desafío justamente de retribuirle al pueblo de la provincia de Misiones este reconocimiento que nos dio en el día de hoy. Quiero agradecer a todos quienes tuvieron la disposición de ser candidatos por nuestro espacio político a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones. Candidatos a intendentes, a concejales, a diputados, a defensores del pueblo. Todos, todos, todos ganamos hoy, absolutamente todos. Algunos van a tener la responsabilidad institucional de llevar adelante la gestión y los otros tendrán que acompañar y nos tendrán que seguir ayudando en el crecimiento de nuestro espacio político. Quiero agradecer, y esto lo digo como un militante más que soy a todos los militantes de nuestro espacio político a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones que llevan la lealtad a nuestro espacio que nos ayudan, nos acompañan y en eso lo que decía el ingeniero Rovira llevan la palabra del trabajo y recogen también las necesidades. Quiero agradecer a mi familia que sin dudas es la que nos banca la que nos da una mano siempre seguramente nos estarán mirando y a todos ellos darles un fuerte abrazo. Quiero decirles que más allá de la alegría que uno tiene por este logro cumplido es un día de reflexión de compromiso es un día donde en pocas horas hay que seguir trabajando porque hay mucha gente afuera todavía en nuestra provincia que necesita que sigamos en la gestión y estando al lado de cada uno de ellos. Hoy dimos un paso más seguro firme con convicciones pero a su vez con la certeza de que vamos en el camino correcto por eso la gente nos acompañó. Hace un tiempo hablábamos y acuñamos una palabra que hoy ya se despojó de un sello político y se hizo carne en todos los misioneros que es el misionerismo vamos a honrarlo a ese misionerismo con lealtad con trabajo con convicciones con sentido común en nuestras decisiones. Hoy es el triunfo de misiones hoy han ganado todos los misioneros por eso el reconocimiento también a nuestros adversarios circunstanciales en esta elección a quienes les agradezco por el respeto les agradezco por que hemos tenido una campaña ejemplar y los convoco a todos ellos a que en conjunto aportemos ideas para que podamos llevar las mejores soluciones al pueblo de la provincia de Misiones. seguramente este día 2 de junio no será un día más es un día muy importante pero es muy importante porque acá venimos conjuntamente con Carlos con Hugo con el ingeniero Rovira a sellar ese compromiso de seguir trabajando por unas misiones mejor que día a día siga superando los obstáculos de esa deuda histórica que tiene el país central con las provincias como las nuestras que estamos un poquito alejados vamos a seguir siempre reclamando la inclusión en un país federal desde acá desde Misiones hacemos ese llamado a continuar en la lucha por lo que necesita nuestro pueblo una vez más muy agradecido a todos los misioneros por darnos esta oportunidad que esperemos retribuirla con respeto y con mucho trabajo muchas gracias gracias